de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para todos ustedes, qué placer poder platicar de lo que sucede en el mundo deportivo, y hay dos temas muy importantes que se están desarrollando aquí, que está alborotando el avispero de todos los medios de comunicación. Primero que nada, lo de Leo Fernández, no entrenó con el Toluca ni ayer, ni hoy, no se presentó a hacer las pruebas médicas tampoco, ni las físicas tampoco, entonces, se especula que puede llegar a la Sultana del Norte, se especula nada más, no hay una fuente oficial que diga, ¿saben qué? Ya está volando para Monterrey, va a llegar en los próximos días, no, no lo hay. Que sí, ¿le pertenece a Tigres? Sí, le pertenece a Tigres. Que estuvo de préstamo con el Toluca, estuvo de préstamo con el Toluca, pero no hay nada oficial todavía que vaya a llegar en los próximos días a la Sultana del Norte. Ahora, el otro tema que también está sonando muchísimo es, ¿Ricardo el Tuca Ferretti se va a quedar al frente de la institución de Tigres o no? Porque después de que llegó el ingeniero Alejandro Rodríguez, han hecho una cantidad de movimientos impresionantes, una limpia, una limpia lo que ocupaba el conjunto de Tigres. Lo están haciendo. Ricardo se queda al frente, hasta el momento sí. Es más, el ingeniero hoy en la mañana dijo que tuvo una plática con Ricardo el Tuca Ferretti. Bueno, primero se está acomodando en el puesto, ¿no? Está viendo cómo están las aguas, cuáles son los movimientos, qué es lo que hay que hacer, cómo podemos mejorar a pesar de la situación económica y la crisis por la cual estamos pasando por la pandemia del COVID-19, haciendo los mejores movimientos para tratar de economizar y sobre todo hacer un buen papel para esta siguiente campaña. Ricardo el Tuca Ferretti hasta la fecha y hasta el momento sigue al frente de la institución, no hay nada oficial, olvídense que si Pedro Caixinha puede venir a dirigir a los Tigres, olvídense de las otras cartas fuertes y los otros nombres que se están mencionando, porque hasta el momento el Tuca está al frente de los felinos. Me voy, pero mañana regreso, todo puede suceder en el mundo de los deportes y mañana les tengo más detalles.